¡Gracias! Centrémonos en lo más inmediato. ¿Qué nos queda, Bayek? Dime una sola cosa que nos quede. Siwa. El resto de nuestra tierra. No podemos parar allá. Debemos encontrar al asesino de Hemu. Sí. Y no fallaremos esta vez. ¡Guardias, al frente! Otro montón de cadáveres nos dará la razón. ¿Ah? ¡Guardias para las que más mataturan esto! Hace mucho tiempo que no pasamos juntos más que unos pocos días. ¿De verdad? Parecen minutos. Ah, ya. La senda que recorremos no es nada fácil. Solo si piensas en días, no en objetivos, Bayek. Vamos, hay que darse prisa. Vamos. 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 ¡Mercionan! Todo está fortificado. Tranquila. No te muevas. Flavio estaba detrás. Lo siento. Flavio mató a Gemu. Vinieron aquí. Me quitaron el orbe. Van a Siwa. ¿Siwa? Valle. Allá. Vuestro pueblo, Velidra. ¡Id! ¡Ya! Buen viaje, Apolodoro. A la casa de Ines. YouTube. Adurý. Mejoriz. Agenda? No. Silencio absoluto. Hasta los animales. Como si una plaga hubiese asolado el pueblo. Hace tiempo que deberíamos haberle sacado las entrañas. Vayamos a la cámara. Deben de ser hombres de Flavio. ¡Acabad con los intrusos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 Era Flavio todo el rato. Trajo a César y a los romanos aquí para conseguir el poder. Nos fiamos de él. Hicimos mal. ¡Rabia! ¿Qué ha pasado aquí? Vayek... ¡Aya! ¡Rápido! ¡Hepcefa! ¡La cámara! ¡Rabia! ¡Volveremos contigo en cuanto podamos! ¡Gracias! ¡Arrega! ¡Para! ¡No! 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 ¡Hepcef! ¡Arrega! ¡Multí! ¡Aya! ¡Suscríbete! 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 Sé prudente. ¡Vamos, fuére! ¡Suscríbete! 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 ¡La cámara se abre, es cierto! ¡Mira, la cámara! Parece que les da miedo abrir la puerta. ¡Están huyendo! ¡Cuidado! No sabemos qué hay dentro. Debemos descubrir qué ha pasado. Vayek. ¿Es un sueño? Hemos entrado en la Buat. ¿Quién podría imaginar una tierra así? El hombre no debería acercarse tanto a los dioses. ¿Quién creó esto? ¿Los propios dioses? Es la historia del mundo. Vayek. Vayek. Es Gézzefa. Oh, Miseni. Que tu vida termine aquí, en el polvo del desierto. Han matado a mi mejor amigo. Debemos detener a Flavio. ¡No! ¡No lo dejaré aquí! ¡Merece un funeral digno! Adelante, Vayek. Estoy contigo. Jézzefa no sabía nada de la orden. No tenían razón alguna para matarlo. Flavio le arrancó el corazón para enviarme un mensaje. ¡Fue él quien mató a Gemu! Esposo mío, acabaremos con esto. No. ¡Vayek! Encontraste al pobre Jersefa. ¡Rabia! ¡Vi lo que pasó! ¡Fue horrible! Los romanos entraron en la cámara. Septimius y Flavio. Tenían objetos que la abrieron milagrosamente. Jersefa quiso pararlos. Pero fue el enemigo. Entraron allí. Y surgió un fuego azul. Yo traté de escapar. ¡La aldea entera perdió el juicio y se desplomó! ¡Han destruido a Siwa! ¡Pueden morir! ¡Hay que poner fin a esto! ¡Vayek, allá! Las oraciones de todo un pueblo os acompañan. ¡Daremos descanso a Jersefa! ¡Después, buscaremos justicia! ¡Que vengan los embalsamadores! Rezamos para que Anubis acepte este adorno que sustituye a su corazón. ¡Y que Hepzzefa pueda caminar libre en el campo de juncos! ¡Hepzzefa, viejo amigo! ¡Hepzzefa, viejo amigo! ¡Siwa te necesita, Hepzzefa! ¡Vayek, Hepzzefa habría querido que tuvieras esto! ¡El arma que tanto apreciaba! ¡Es un honor! ¡Oh, Jepzzefa! ¡Cuánto necesito tu ayuda, Seni! Abuelo, te he echado de menos. Solo lamento que no conocieses a Gemu. Animales, usando la necrópolis de Madriguera. Normal que esté así. Unos aldeanos atraparon a un legionario para interrogarlo. Flavio se dirige a Cirene y Septimius a Alejandría. Yo mataré a Flavio. Hay una granja en la frontera de Cirene. Puede que allí alguien haya visto pasar a Flavio. En cuanto a mí, le arrancaré el corazón a Septimius. Parece que la tragedia no sigue a donde vayamos. Quizá deberíamos aceptarlo. Es duro. No quiero abandonarte, pero... Cada vez que piense en ti, pensaré en Gemu. Y en todo lo que hemos perdido. Yo también. Mientras tanto, mataremos. Adiós, Haya. Ha pasado mucho tiempo, hijo. Ha pasado mucho tiempo, hijo. Hace poco tiempo. . ¡Gracias! 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 El desierto cede ante tierras civilizadas. Eso es lo que los romanos quieren hacernos creer. Una tierra de prados y cultivos, pisoteada por los romanos. Esta será la granja que decía Aya. Alguien debe haber visto pasar al león. ¡Pára, Mereruja! ¡Te lo ruego! Por lo más sagrado, perdóname. ¡Para! ¡No soy tu enemigo! Lo siento, es que... era tan dulce. Una vez me ayudó a curar a un perro herido que cayó en un cepo. ¿Qué es lo que le ha pasado? Lo he visto antes. En Siwa. Busco al devorador de almas causante. A Flavio. ¿El procónsul? Ese sucio saco de mierda. Mató a mi hijo. Arrasó a mi pueblo. Y ahora marcha por tus tierras a la luz de Amonra. Ven. Soy Bayek de Siwa. Revisemos la granja. Busquemos supervivientes. Praxila. De esta tierra de locos. ¿Por qué haría Flavio algo así? No son más que pobres granjeros de Siwa. Estaban en su camino. ¡Certus non etic! ¡Adoradle! ¡Adoradle! ¡Marte reencarnado! ¡Flavio de Cirene! ¿Oyes esa hermosa música? ¡Bailad! ¡Bailad! Flavio les ha sorbido el seso. No es bueno, ni natural. Bailarán hasta que les sangren los pies. ¡Bailad! ¡Bailad! ¡Bailad para Flavio! ¡Tendremos un abacanal! ¡Lor Flavio es! ¡Cuida deserta e caputua! ¡Incúmbite! ¡Nunco nos debes! Todavía quedan soldados aquí. Tengamos cuidado. No hablas. No sé qué puedo. Será mejor que no me vean por aquí. Tiene que quedar alguien con vida. Mujeres, niños. Puede que se escondan. Nene, ¿estás bien? ¿Qué ha pasado? Capas rojas y el pusilánime con la cabeza de león. Escogieron a los fuertes, granjeros, mi hijo Cadet, todos. Luego vino él. Ojos oscuros, parecía un cuervo. Me dieron ganas de lanzarle piedras. Llevaba algo dorado en las garras. Lo mantuvo en alto y graznaba mientras caían ante él. Algunos por su mano, otros por sus seres queridos. Contra natura, todos gritando, llorando, corriendo, muriendo. ¿Cómo es que... Nadie se fija en Nene, la vieja de los ojos nublados. Pero yo en ellos sí, no grité. Me mordí la lengua hasta que me hice sangre. Encontraremos a los hombres. ¿Qué hicieron esto? Date prisa, niña. El cuervo voló al norte al hogar de la cazadora. Eso graznaba en los capas rojas. ¿Me traerás a Cadet de vuelta? Lo haré. Flavio también se llevó a mi hijo. Llevemos a Nene a mi carro. ¿Vas a seguir a Flavio? Debo hacerlo. ¿Por tu hijo? Por todos los hijos. Debes echarlo mucho de menos. Cada segundo, despierto o dormido. Os volveréis a ver en el campo de juncos. Eso espero. ¿Nenet habló del hogar de la cazadora? Sí. Cirene. El refulgente pórtico de la conquista romana. Está al norte. Si Flavio está allí, lo encontraré y destruiré cada fibra de su ca. Cuando llegues a Tirene, busca a mi amigo Diocles. Le confiaría mi vida. Y la tuya. Es un magistrado que escucha a los demandantes en el Ágora. Dale esto. Ojalá remita la locura en esta tierra. Yo rezo porque encuentres justicia, Bayek. ¿Por qué se llevarían al hijo de Nenet? La sombra de la ciudadela sobre Tirenaica es alargada. Los rumores dicen que el general Agripa y Flavio se preparan para la guerra. ¿Contra Egipto? ¿Acaso dudas de su ambición? No. No pararán si no intervengo. Llevaré a Nenet a mi clínica en Balagré, al sur del templo de Asclepio. Aunque allí ya tenemos bastantes problemas. Os encontraré si puedo. Por orden de Flavio. El Silvio pertenece a la república. Flavio ha convertido a este hombre en su portavoz. El Silvio solo será de las guadañas romanas. ¡No tocar! ¡No tocar! Nadie tomará la hierba curativa. ¡Fuera! Estos campos de Silvio son propiedad de la república. Llevarse Silvio se castiga con la muerte. Flavio ha decretado que todo el Silvio es Silvio romano. ¡Fuera! ¡Voera! ¡Fuera! ¡Fuera! Esta es la refulgente ciudad de Cirene. Veamos cómo han aplicado los romanos su civilización a los griegos. ¡Ah! Regresó de balacré, trastocadísimo. Me exigiste a los impuestos del año. Temaron mi granja cuando me negué. ¿Seguro que eran hombres de Leandro? Mi mujer decía que desafiarlos no traería nada bueno. Y siempre tiene razón. Leandro pagará. Tienes mi palabra. ¿Tu palabra, Diocles? ¿Se plantarán mis campos quemados? ¿Revivirán mis cabras? Estoy harta de ti. Y de esta tierra. ¿Tu palabra? ¿Qué extorsión te ha producido nuestro magistrado más venerado, egipcio? Praxila me dijo que viniera. Soy Bayek. ¿Se encuentra bien? Lo mejor posible, viendo como Flavio profana vuestras tierras. Llevo siguiendo el rastro de ese malnacido desde Siwa. ¿Y los rumores? Ciertos. Y que se prepara para la guerra. Un opresor más. La estabilidad no volverá a Egipto, invasión tras invasión. Flavio va a hacer de Egipto una inmensa tumba. Gobierna desde la Acrópolis, pero se codea con los romanos. Rezo porque la suerte te acompañe, Bayek. Yo me ocuparé de su perrafaldero, que es Leandro. Búscame cuando seas leal a Cirene. Gracias, Diocles. Es hora de que mi hijo entre en el campo de juncos. No necesitamos credo ni adoctrinamiento. No acechamos en las sombras. Avanzamos bajo la luz. Solo es propaganda de la orden de los antiguos. Flavio os ha convertido en los enemigos de la libertad. Los hijos de Prometeo nos seguiréis. Solo sirviendo a la orden podréis salvaros. Nuestro deseo es que el mundo sea como es. Un lugar de orden, simetría, armonía. Es la voluntad de los dioses. Del velo bostezante de la nada, del vacío estigio del caos, emergió Gaia. El libre albedrío que proponen estos embaucadores no existe. Nadie debe escucharles. Dicen que la gente debe ser libre para tomar sus propias decisiones. Quieren que vivamos sin leyes ni restricciones. ¿Debe ser el ladrón libre para robar tu ganado? ¿El asesino debe ser libre para extinguir la vida de tu hijo? No podéis detenernos. Tendremos nuestro nuevo mundo. No escuchéis a los enemigos del saber. Nada sucede al azar. Todos los eventos que presenciamos y experimentos suceden por alguna razón y por necesidad. ¿Creen que pueden romper las cadenas del determinismo? No entienden que en el tejido del universo no se entrelazan los hilos del caos, sino los del orden. Que el padre del entendimiento nos guíe a todos. Aunque los tuyos parezcan triunfar, nos alzaremos. No necesitamos credo ni adoctrinamiento. No acechamos en las sombras. Avanzamos bajo la luz. ¡Vamos! 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 Si me ven, me atacarán. 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 ¿Acaso crees que no siento cómo merodeas por las sombras, Bayek de Sigua? He seguido el rastro de muerte y demencia que has dejado desde mi hogar. Ahora, responderás por la muerte de mi hijo, romano. No, egipcio, ahora tú te arrodillarás ante tu dios. Mataste a mi hijo, ¿por qué no me mataste cuando pudiste en Alejandría? Deberías haberte unido a la orden. Deberías haberte unido a la orden. ¡Nos necesitáis! Pero elegiste la esclavitud. El hombre se mató a mi hijo, escondido en otro templo. Deberías haberte unido a la orden. ¡No, no, no! Deberías haberte unido a la orden. ¡No, no! Deberías haberte unido a la orden. ¡No, no! Deberías haberte unido a la orden. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Sik, recúri al tuielo y ahora! ¡No son más que trucos! Tu amigo Menjai Hemsephal también era bastante cabezota, como no es tu hijo. ¡Tu tiempo en la arena ha terminado! Tu mente acabará por rendirse antes o después, como la de todos los demás. Es que no puedes sentir mi poder, mi potencial. No eres más de un granjero. Camelleros e invertidos. Eso es todo lo que hay, Yene. ¡Primaste a mi hijo de la eternidad! ¡Lancímito, Lord! ¡Sick! ¡Precúre a mi hermosa! ¡Sí! ¡Basta! ¡Da la cara! ¡Sick! 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 ¡Te arrancaré el corazón! ¡No eres un dios! ¡Apenas eres hombre! ¡Era un niño, Flavio! ¡Mi hijo! De eso es de lo único que no me arrepentiré nunca. ¡Jamás tendrás descanso! Por su muerte, la orden se arrodilló ante mí. ¡César, incluso! ¡Tenía Roma! ¡Me dio un imperio de mil hijos, cada cual más grande que el anterior! ¡Cobarde! ¡Mátame! ¡Cobarde, no pierdas el tiempo! ¡No puedo hacerlo! ¡No puedo! ¡No puedo hacerlo! Tranquilo, papo. No. Yo te perderé para siempre. No para siempre. Te estaré esperando en el campo de Junkos. No, no, no. Esta reliquia debe seguir oculta. Allá debe saber que el Ka de nuestro hijo descansa.